Está así como ese muchacho de blanco. Mirá, está en buen off. No, es todo, viste. Increíble. La gente trabajando la tierra. No es portante, no sostiene una estructura de techo. Pero tiene inercia térmica, tiene inflación. Y usted está reutilizando un material que se va a dar una estructura. Y la vas rellenando con esto. Se arma la estructura. He visto edificios en el Centroamérica, edificios de dos y tres pisos. Hoteles completos, ecológicos, que van turistas a todo el mundo porque es ecológico. Y porque está hecho de basura. Y es como el atractivo que esté hecho de basura. Es un paso más. Es ver el problema y buscar una solución positiva. Solamente hay que difundir las técnicas y hay que posibilizar a la gente en la preparación. Porque eso es lo más difícil. Es difícil, pero con... No hay importaciones de construcción con esto. Entonces, ellos definen qué proyectos quieren hacer. Queremos hacer una plaza de juego, queremos hacer una montaña, queremos hacer lo que sea. Y lo construyen ellos con los mismos recoladrillos que generaron en sus plazas. Y se motivan en generar más recoladrillo para poder construir más cosas en sus recuelas. Y los talleres de construcción son con sus padres. Entonces, se difunden las técnicas de construcción a los chicos y a los padres. Está pensando en una generación adelante. Y esa es la idea. Ojalá que explique en esta comunidad. Es muy importante en la separación. Pero también hay que tener en cuenta que... Acá se hace la separación solamente a que... ¿Ves a colgarse de esta, chito? ¡Ah, güey! Seguramente ustedes hacen canteros, hacen un montón de cosas en la municipalidad. Y muchas veces usan ladrillos. El ladrillo lo ponen, lo tienen que pegar con cemento y todo. Ustedes tienen basura y tienen cañas acá. Con eso solo lo van a agarrar a patada y no lo van a tirar. Porque bien plantado en el suelo se aguanta un montón. Entonces, una vueltita de roja para que...